Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo gameplay. En este caso no son primeras impresiones, porque es un título al que en su día ya le di bastante caña, pero sí que podemos traer de esta nueva versión física que trae todos los DLCs y este rollo, pero voy a aprovechar para traer un gameplay normal y corriente, puesto que en su día no traje ningún gameplay al canal, sí que hablé del juego, sí que lo comenté en varios vídeos, y de hecho le mencionabas un juego que menciono en varios juegos, Cadence of Hyrule, en varios vídeos, perdón, pero no he traído ningún gameplay al canal, entonces voy a aprovechar este relanzamiento en formato físico, con todo el contenido extra y toda la leche, para directamente traer el primer gameplay al canal de este juego, que me parece una maravilla, uno de los mejores juegos para mí del año pasado, y a nivel sonoro sobre todo es un juego, tener en cuenta que se trata de una mezcla entre un juego rítmico y un juego de RPG, mazmorre o aventuras, es decir, es una mezcla que casa muy bien con Zelda, y en este caso, bueno, pues junta un poquito lo que es ese universo Zelda, ese rollo celdero, ese mazmorreo, esas mazmorras y tal, con las mecánicas de Creed of the Necrotancer, que es un juego rítmico, pero con unas mecánicas parecidas a Zelda en algunos aspectos, ¿no? Ahora puedes jugar con Link Tenebroso, Zelda Tenebrosa, Aria, Impa y Frederick, solo tienes que elegir los modos personajes, mazmorra o multipersonaje en la pantalla de selección de modo, ahora puedes jugar con Skull Kid también, solo tienes que elegir la Sinfonía de la Máscara en la pantalla de selección de modo, fijaos la de cosas que tiene, o sea, una de las mejores cosas que tiene sin ninguna duda el juego, es su increíble banda sonora, es una banda sonora increíble, tened en cuenta que se trata de un juego musical, rítmico, a pesar de ser un juego de aventura y un juego tipo Zelda, pero no deja de ser también un juego rítmico, en muchos apartados, en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, ahora lo vais a ir viendo, si no conocéis o no habéis visto ningún gameplay, que lo dudo, estando en el canal, os va a molar el concepto, os va a molar muchísimo, es un juego que sé que hay gente que le cuesta, pero bueno, vamos a empezar una partida nueva, vamos a empezar una partida nueva, modo, bueno, existe un modo rítmico que no recomendaría a nadie, a no ser que seáis 100% rítmicos y que lo hayáis intentado y no haya manera, pero pierde toda la gracia, en mi opinión, y vamos a dejar las cosas como está, y la semilla que se usará en el juego de dicho modo, bueno, tened en cuenta que es un juego que genera, cada vez que empiezas una partida, genera como una nueva misión, genera como un nuevo mapeado, genera nuevas cositas, entonces es de lo más interesante en ese aspecto, de un aspecto rejugable muy interesante, Cadence of Hyrule, pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿vale? Vamos a empezar una nueva partida, para que veáis un poquito cuál es el rollo. Decir que, bueno, la increíble banda sonora que tiene el guitarrista de esta banda sonora es Family Yules, que es un youtuber al que le llevo siguiendo chorro mil millones de años, es un guitarrista que sube covers y tal, de metal, pues de muchas cosas, entre ello videojuegos, y él es el guitarrista de este juego, o sea que de alguna forma empezó en YouTube como guitarrista y tal, y acabó cumpliendo lo que yo creo que para él seguro que ha sido un sueño, formar parte de la banda sonora de un juego como este. Escuchar la guitarra, prestar especial atención a la guitarra. Bueno, en el juego original nos dejaban jugar con Zelda o con Link, nos daban a elegir un poco, al principio vamos a jugar con el personaje este que es del propio Crypto de Necrodancer, ¿vale? Pero bueno, vais a flipar con el juego. La música, escuchad la música, por el amor de Dios. Hola, ¿qué tal estás? Menuda caída, ¿estás bien? Tú no eres Ilyana, ¿verdad? Bueno, me presentaré, soy Drill, encantada. ¿Veis que nos movemos? Bueno, ya veo que puedes moverte sin problemas, parece que no tienes nada roto al menos. Aunque, a decir verdad, llegas en el peor momento, algo raro pasa en Hyrule. ¿Veis que nos movemos así como por bloques? Vale, ahora podemos movernos libremente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Te puedes mover libremente, podéis usar joystick o cruceta. Yo a este juego prefiero jugar con cruceta, me va un poquito mejor con cruceta, ¿vale? Y ahora vais a ver un poquito el rollo, ¿vale? Con esto abrimos la puerta a esta zona, que es bueno, básicamente es el comienzo. Esto es un prologuito, ¿vale? Esto no es nada, es simplemente un par de zonas para que veáis un poquito cuál es el rollo, ¿no? Y bueno, vais a ver que hay un montón de objetos que ir consiguiendo. Los objetos que asignen se mostrarán en la esquina superior derecha de la pantalla. Tiene ese componente Zelda de que hay varios ítems, de que hay varios objetos, de que hay manmorras, de que las manmorras tienen sus jefes, etc, etc, ¿no? Ya lo vais a ir viendo, ¿vale? Es un juego celdero, pero, o sea, es un Zelda, pero con otro enfoque jugable, bueno, con otra idea jugable. Estupendo, con la antorcha puedes reducir los troncos a cenizas, pero bueno. También es cierto que luego los objetos que te vas encontrando son completamente aleatorios, también hay puzzles que resolver, pero tened en cuenta que muchos de los objetos tienen un uso limitado. Vale, en este caso ya hay combate. Veis que tenemos abajo como si fuese un compás continuo, tenemos un tempo ahí que está marcado, por supuesto marca el ritmo de la música, es el tempo del tema que está sonando y es el tempo al que tenemos que movernos, ¿vale? ¿Para qué? Para atacar, para no descoordinarnos con el tempo, de esta forma movernos y hacer ataques combinados con el tempo para poder ir atacando a los enemigos. Entonces es un juego en el que hay que escuchar mucho, hay que prestar mucha atención al ritmo, hay que prestar bastante atención al tema que está sonando, a la melodía no tanto, más al ritmo, más a la percusión os va a venir mucho mejor, o al bajo. Este monstruo tiene malas pulgas, por cierto, ¿te has fijado en la música tan intensa que suena? Cuando tengas enemigos cerca... Mira, escuchad esto. Increíble. Tiene una banda sonora, de verdad, una banda sonora en el juego, que es increíble. Cuando tengas enemigos cerca, debes moverte al compás de la música. Si te mueves fuera del compás, pues como veis, si te mueves fuera del compás, pasa un poquito eso. Hostia, va a ser difícil hacer un gameplay. Mira que soy percusionista, ya soy batería, entonces el tema del ritmo lo llevo muy bien, pero esto de hacer un gameplay, ir comentando y tal, esto ya es más jodido, ¿eh? Por suerte los monstruos del mismo tipo siempre siguen patrones de movimiento idénticos y muy sencillos. Si estudias bien dichos patrones, te costará menos acabar con los monstruos sin recibir daño. O sea, es un juego que también tiene, pues un poco su componente estratégico, que también está bastante guay, es bastante profundo, porque no solo el moverte al ritmo y atacar al enemigo, sino que cada enemigo, pues tiene un patrón. Hay ataques también que se ejecutan de una manera o de otra. Ya lo vais a ir viendo, según vayamos avanzando. Entonces a lo mejor hay ataques que se ejecutan haciendo un doble tempo o un tempo a la contra. Entonces tiene cosas que están muy bien, o empezando en el pulso fuerte y soltando en el pulso débil, ¿no? El botón o lo que sea. Entonces tiene cosas que están de putísima madre. Para aquellos que seáis amantes de Zelda y amantes de la música, este juego es para vosotros, sin ningún tipo de dura, ¿no? Fíjate en el patrón de movimiento de este monstruo. Se mueve cada dos golpes de ritmo, por ejemplo, ¿vale? El patrón de los moblins es este. Y levanta los brazos antes de saltar. También se podía hacer un doble tempo para moverte dos bloques. Tal que así. Vale, también vamos consiguiendo objetos mejores. Vamos mejorando a nuestro equipo en este caso. Hemos encontrado una espada que ataca con más rango de movimiento. Y bueno, pues así también es más fácil ir derrotando a los enemigos dependiendo de su posición también. Como veis, es un juego que tiene un componente estratégico también, que está ahí, es importante, hay que tener en cuenta. ¡Qué maravilla! Con ese espadón puedes atacar a tres enemigos a la vez y a los que haya a la vuelta de la esquina. Lo de poder atizar a los monstruos sin tener que plantarles cara es una ventaja. Y ya está. Una vez terminamos con todos los enemigos de la zona, de la sala, de esta zona del mapa, de tal, de lo que sea, de donde estemos situados, ya te puedes mover con total libertad sin ningún tipo de restricción. Bueno, como digo, el juego tiene un modo que se llama modo arrítmico, que suprime todo esto del ritmo, suprime todo el modo rítmico este. Pero claro, a mi parecer pierde toda la gracia. Oye, pues como última instancia, pues juégalo así si ves que no te apañas con el tema ritmo. Pero también te diría que no te rindas a la primera si ves que te cuesta un poco, ¿vale? Que le dediques un poquito de tiempo y verás como le pillas un poco el rollo al juego, ¿vale? Mira, aquí tenemos la pala que nos va a ayudar a excavar aquí en varias de estas zonas. ¿De dónde has salido tú? Ahí está. Vale, aquí tenemos los portales. Uno que lleva a Link y otro que lleva a Zelda. Estos son los únicos capaces de averiguar lo que está pasando en Hyrule. Pero te advierto que si atraviesas un portal ya no habrá vuelta atrás. Así que piénsate bien el siguiente paso. ¿Quieres ir con Zelda o quieres ir con Link? Vamos a ir con Link que me gusta más. Link lleva espada, por supuesto. Son personajes, o sea, el mundo se genera aleatoriamente. Cada partida es un poco diferente, cambian muchos aspectos. La misión es la misma pero cambian muchos aspectos de los enemigos, de los mapeados, de muchas cosas. Las mazmorras, ¿no? Pero también cambia el aspecto de depende con quién juegas. Porque no solo es que, bueno, el mapeado sea diferente y tal, todos esos rollos cada vez que juegas. Sino que cada uno tiene sus tipos de movimientos. Link utiliza la espada, Zelda utiliza una lanza. Entonces son ataques diferentes, son movimientos diferentes. Pero bueno, vamos a ir con Link porque me mola mucho. Además que el juego artísticamente es una maravilla. O sea, es súper bonito. Súper, súper bonito. Pero qué, el destello de la trifuerza. Sabía que tenías algo especial. Gracias por despertar a Link. Como acabas de salir de un letargo muy prolongado, me quedaré con él para contarle lo que pasa en Hyrule. Será mejor que te marches a casa. Ojalá que pronto vuelvan a cruzarse nuestros caminos. Aliada de Hyrule. Se ve que va a haber tarea para rato. Me centraré en dar con la forma de volver a mi mundo. Ojalá volvamos a vernos. Y bueno, pues el juego además tiene mucho contenido extra. Muchos DLCs que yo no he jugado. Yo solo he jugado al juego base. Como veis, el tema del juego es una estética así, 16 bits, muy similar. Si tengo que asemejarlo a Zelda, pues lo asemejaría sobre todo a Miniscard, que es al que más puede parecerse. No sabes cuánto me alegro de verte, despierto. Link ha cambiado muchas cosas en Hyrule. Mientras permanecía sumido en ese sueño tan largo. Pero, por eso, te acompañaré e intentaré explicarte lo que pasa. Bueno, como veis aquí nos ponen diferentes desafíos para subir ahí. Aquí tenemos nuestro primer elemento. Un escudo pequeño. Se asigna con R automáticamente. Se asigna R automáticamente. Solo puede utilizarlo Link y la protagonista de Créditos de Necrogan. Se alza para usar tu vigor y devolver proyectiles o repelerlos. Los proyectiles también se mueven, van avanzando casilla por casilla al ritmo de la música. Entonces, si tú te quieres defender, tienes que utilizar el escudo justo en el momento, en el mismo pulso en el que el proyectil llega a tu situación, a tu cuadro, ¿vale? Básicamente, a tu posición. Solo funcionará en la dirección en la que mires. ¿Vale? Yo tengo el escudo aquí. Como veis, este. Aquí lo tengo. Entonces, si lo quiero utilizar, se activa con R. ¿Vale? Lo tengo asignado al R. Y si lo quiero utilizar, tened en cuenta, pues, eso. Hola de nuevo. Eras Link, ¿no? Mira, qué pala he encontrado. Puedes quedártela. Aún estoy intentando entender cómo he acabado en este mundo tan extraño. Quizás volvamos a verlo. Aquí podemos movernos libremente, ¿vale? De hecho, podemos ir, pues eso, ir farmeando diferentes objetos que nos van a ayudar en el equipo. Como veis, bueno, pues aquí ya tenemos alguna cosilla, pero como veréis, como veréis aquí, hay cuadro para mucho. Y eso es porque hay mucho, mucho objeto con el que vais a estar familiarizados y conocéis la saga Zelda. Bueno, para moveros por el agua, hacen falta dos movimientos. Una vez te cargas a todos los enemigos, aparecen, bueno, también tiene un componente roguelike, ¿vale? Porque los diamantes, que es un poco la moneda de intercambio, bueno, aparte de la rupia y todo eso, hay ciertos objetos que vamos a perder a lo largo de la aventura si morimos, ¿vale? Perderemos cierta, bueno, no sé si eran todos o cierta cantidad, la verdad es que no lo recuerdo. Pero el caso es que tened eso en cuenta también, que tiene ese componente roguelike también, ¿vale? Que perdéis parte de vuestro progreso, de alguna forma, incluso mejoras de armas y cositas de estas si morís, ¿vale? Si te quedas sin corazones perderás las rupias y las llaves que hayas reunido, pero conservarán los diamantes, vale, los diamantes no. No me acuerdo para qué servían, podrás canjearlos por objetos en la tienda, ¿veis? Lo que os decía, es que me sonaba que era moneda de cambio, por objetos especiales, que bueno, pues eso. Vale, ahora podemos movernos libremente porque hemos acabado con la amenaza. También podríamos ir por aquí abajo porque podemos quemar los tocones ya que hemos conseguido nuestra antorcha. Y, de hecho, estoy pensando, mira, ahí hemos conseguido una bomba, propietario Link. Que igual, no sé si se podía subir por las escaleras, sí. Eso, para coger el contenedor de corazón. Ah, pero claro, no vamos a poder subir. Ay, sí que podía, pero la he pifiado. Sí que podía, pero la he pifiado. Voy a entrar en la casa, a volver a salir, para poder coger el contenedor de corazón. ¿Por qué? Porque obviamente hay que cogerlo. Entonces nos metemos por aquí. Empujamos esto aquí. Bueno, y ahora cogemos el contenedor de corazón. Bueno, en este caso era una pieza. Bueno, de hecho podemos ir a ver al menú. Y ahí está, ¿vale? Hay muchísimos objetos, hay mucho puzzle también. Esto es muy sencillito, pero como veis, pues es mezclar el Zelda, porque es un Zelda en muchísimos aspectos. Pero con este componente del sistema de combate rítmico, que es un puto vicio que no os podéis hacer la idea. ¿Te acuerdas de Octavio? El músico te sumió en ese sueño tan largo, mientras permaneció en el atalgo, encerró al rey y aisló el castillo de Hyrule. La única forma de devolverlo a la normalidad consiste en derrotar sus cuatro paladines, que son los cuatro templos que están esparcidos por el mapa, que por cierto se va descubriendo a medida que vamos avanzando por él. Tenemos que buscarlos por todo el mundo y acabar con ellos. Podemos abrir los cofres de... bueno, esa es otra. Luego, bueno, ahora lo vais a ver, nos lo va a explicar directamente para que os lo vea contar yo. Bueno, podemos abrir ciertos cofres como este mismo, primero tendrás que acabar con todos los enemigos de la pantalla. Luego hay cofres que solo se abren si cumples ciertos requisitos. ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Hostia! Cielos, te has quedado sin corazones, pero no pasa nada, parece que alguien vela por ti. Joder, no estaba prestando nada de atención. Bueno, esto es lo que pasa cuando morís. Madre mía, que manqueo, por favor. Aunque te hayas quedado sin objetos consumidos y sin rupias, dispones de todo lo demás. En esta tienda especial puedes canjear tus diamantes por ciertos objetos antes de regresar, ¿vale? Si tenéis diamantes aquí en la tienda, pues podéis conseguir algunos de ellos. En este caso la pala que la habíamos perdido, pues mira, la consigo que me va a servir. Ahora puedes elegir qué piedra seica deseas volver. Las piedras seicas están esparcidas por todo el mapa, entonces son como puntos de teletransporte. Y nos van a servir para movernos por todo Hyrule. Vaya manqueo más tocho. Vamos contra ellos otra vez, a ver si no, no vuelve a surgir la misma mierda. Tened en cuenta que, bueno, tenemos todo tipo de enemigos. Lo suyo es al principio no perder la paciencia. Tened en cuenta que cada enemigo, pues ya lo que nos han dicho, tiene un patrón distinto. Me he comido yo mi propia bomba. Mira, aquí podemos poner una bomba. La he puesto... vale, suficiente. Aquí tened en cuenta que en el agua os movéis cada dos movimientos, ¿vale? Porque estáis como encerrados. Entonces, una cosa a tener en cuenta. Esto dificulta el progreso. Y hay cofres, me acuerdo. Había cofres que se abrían si no te equivocabas ni una sola vez. No fallabas ni una sola vez el compás. Lo cual es difícil, sobre todo hablando, ¿vale? Parece que no, pero mientras estoy hablando me descoordino muchísimo en el tempo. Es complicado, es complicado. Vale, y en este caso, pues habríamos abierto ese cofre, ¿vale? Me parece que se podía mirar el mapa en algún punto. Se podía mirar el mapa, pero ahora mismo no recuerdo dónde. Opciones, logros, clasificación. Los logros también tenían su telita, os lo digo. Es un juego difícil, ¿vale? Además, aunque parezca muy difícil, no es tan difícil. Tened en cuenta que Creed of the Necrodancer, si no lo habéis jugado, si esto os mola, es esto, pero chetadísimo de dificultad. En realidad es mucho, mucho más difícil. Lo has conseguido en el amuleto de las cuevas. Ahora verás en el mapa todas las cuevas de las tiendas. Pulsa más para abrir el mapa. Quizá debas pulsar luego para verlo. Vale, esto es lo que os decía. Aquí está, ¿vale? El mapa se va a ir generando. Aquí tienes el mapa. Te servirá para saber tu ubicación en cada momento, qué lugares has visitado y qué piedra seica has activado, entre otras cosas. Además, los amuletos que obtengas te proporcionarán información incluso en aquellas zonas que aún no hayas visitado. Vale, entonces, bueno, pues con esto, gracias a esa información extra, pues podemos ver cosas que de otra forma no podríamos. Y aquí podéis ver el mapa que llevamos. El que está coloreado es el mapa que nosotros hemos visitado. El que es de color gris, el que está sin color, es el que es adyacente a las zonas visitadas y el resto, pues como veis, pues no lo tenemos registrado. La forma de registrar el mapa, explorar, lanzarte a la aventura. Es un juego que, como digo, tiene su punto de reto, sobre todo si os cuesta un poquito, pero, como digo, no perdáis la esperanza porque me merece mucho la pena. Estoy muerto, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está, digo, estoy muerto, ya lo verás. Cuanto mejor hagáis el ritmo, ¿vale? Cuanto más perfecto sea vuestro pulso, cuanto mejor lo llevéis y cuanto menos falléis, pues más poder de ataque vais a tener, vais a estar como vais a... Hay un estado como súper mega chetado, ¿vale? Ahí he fallado. Es que es súper difícil hablar y de verdad y atinar el ritmo en todo momento. Bueno, vamos a ver si aquí no lo acabo mucho. Vale, ya está, todo muerto. Y ahora, pues, podríamos coger el cofre que había en esta cueva. Bueno, son 200 rupias, que tampoco es que sea la gran cosa, sinceramente. Tampoco es que nos sirva de mucho. Y, bueno, pues esta cueva ya está explorada, aquí no habría nada más, ¿vale? Pues nada, ahora podríamos acceder a la otra zona del mapa, a la que nos prefiráis, a la que prefiramos. Pero, bueno, como la derecha está cerrada y veo que hay menos camino por la derecha, menos cositas por la derecha, pues vamos a ir por la derecha a ver qué sale de aquí. Qué difícil es, de verdad, hacer un gameplay de esto. Igual por eso no hice gameplay. Porque es difícil hacer gameplay. ¡Ay! Agua profunda, perdón, no me he caído. ¡Joder! Vale, ahí le hemos acabado con él, le hemos matado. Bueno, vamos a ver si podemos coger esta mierda de cofre, que obviamente sí. Encontramos una llave, a ver, para que nos sirve este interruptor, que no sé exactamente... Ah, vale, esto te confundía, vale, sí, te invierte los controles. Lo cual es un poco loco ya, porque es lo que te falta, que además de lo que es el juego en sí, te inviertan los controles, tiene de editar el asunto. Bueno, vamos a ver el mapa. Y vamos a ver, vamos a ir para el norte. Mira, aquí tenemos una piedra seica, y así si morimos podemos empezar desde ella. Es un juego en el que vais a morir mucho, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Se muere bastante, es un juego dificilillo, ¿vale? Tampoco es que sea el más sencillo, pero también es cierto que al principio es un poco más difícil hasta que os hacéis con las mecánicas y conseguís también un poquito más de vida y un poquito más de cosas. Si te quedas sin corazones, puedes volver a empezar desde cualquier piedra, desde cualquier piedra seica que hayas activado en el mapa. Cuantos más enemigos elimines sin perder el compás y sin sufrir daño, más poder se almacenará el indicador de ritmo. Si mantienes el ritmo, los enemigos dejarán más diamantes y un botín más jugoso al caer derrotados. Esto es lo que os comentaba antes. Además, recuperarás vigor más rápido. Vale, nos queda algún enemigo, pero no sé quién. Ah, bueno, sí, sí sé quién. Bueno, esto acelera el compás, como veis. Es la leche. Hay todo tipo de casillas también de este tipo de bloques, que si los pisáis pues tienen diferentes efectos. Como habéis visto, ya tenemos uno que te confunde el personaje y entonces la dirección es un poco rara. Tenemos... Bueno, vamos a activar esto, por supuesto. Uy, he utilizado la armadura sin querer. Tenemos otros que aceleran el ritmo, otros que lo disminuyen, otros que te impulsan hacia una dirección concreta. Solo podrás acceder a ciertas zonas con ayuda de determinados objetos, como ocurre en esta pantalla. Además, si tienes los objetos necesarios y los usas con imaginación, te desplazarás de forma más rápida y segura. La música del juego es increíble. O sea, la banda sonora... Es increíble, de verdad os lo digo. Bueno, por esta cueva no podemos avanzar, ya nos lo están diciendo, porque nos falta cierto objeto que nos va a ayudar con esos ventiladores a poder avanzar por las diferentes zonas. Entonces, como por aquí todavía no podemos ir, nos vamos de la cueva. Vamos a... A seguir avanzando. A ver qué tenemos por aquí. A la izquierda tenemos la casa de Link. Que bueno, pues como ya habéis visto antes, pues está aquí. Y a la derecha, digo arriba, tenemos... ¡Ay, Dios mío! Una zona nueva que no hemos explorado todavía. Así que vamos a ir por arriba. Bueno, aquí ya tenemos una cantidad de enemigos muy bonita. Hay que acostumbrarse también a utilizar el escudo, porque es una puta locura. Ahora. No hace falta que os mováis en todos los pulsos, vale. También podéis quedaros quietos y moveros cuando consideréis. Ya está. Con esto habríamos acabado esta zona. Anda, mira, tenemos un Bonshu y hemos encontrado una cueva secreta a la que no recomendaría entrar en la situación en la que estamos. No recomendaría entrar en la situación en la que estamos. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque nos queda medio corazón de vida. Obviamente con medio corazón de vida no conviene meternos en un sitio donde tenemos enemigos tan fuertes. Vale, ahí tenemos un corazoncito más. Semilla Deku. ¿Hay algún enemigo más aquí? Sí, hay un Deku aquí. Lo estoy viendo ya. Eso es, vale. Pues con esto podríamos acceder a nuestro cofre. Mira, tenemos una pala más dos tras cavar. Vale, una vez cavemos tenemos un más dos al daño, ¿vale? Con esta pala. No, quiero la otra pala. Es una pala guay. Hay palas con diferentes... Bueno, hay todo tipo de objetos con muchísimos tipos de atributos diferentes, ¿vale? Un Petrarock. Estamos a punto de morir, ¿vale? Porque el Petrarock hace mucho pupa. Vale, nos hemos matado nosotros mismos con el Bomchu. Tenedlo en cuenta esto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora al morir, bueno, tenemos seis diamantes. Es cierto, tenemos seis diamantes que nos permiten, pues aquí sí queremos, acceder a algún objeto mejor. Pero todo lo demás que es consumible lo hemos perdido, ¿vale? ¿Qué conservamos? Bueno, pues conservamos que sí, tenemos los Bonchus, tenemos las bombas registradas. Pero los tenemos a cero. La espada y el armamento que teníamos la hemos perdido. La antorcha la hemos perdido. La pala mejor que habíamos encontrado la hemos perdido. ¿Vale? Si tuviésemos otros objetos que no sean consumibles, por ejemplo, el escudo se queda. La espada básica se queda. Y, por supuesto, los talismanes estos, los amuletos se quedan también, ¿vale? Entonces, pues es un poco putadilla el morir. Pero bueno, también te permite, pues yo que sé, por ejemplo, ahora podríamos comprar este contenedor de corazón. O podríamos comprarnos esta espada, que es un poquito mejor, está acá con un mejor ataque y cuesta exactamente 6 diamantes. Entonces, podríamos acceder directamente a esta zona de aquí. Pero yo creo que me voy a venir aquí para conseguir la pala y para conseguir la antorcha, que no tardamos nada. Tened en cuenta que una vez morimos, los amigos, los amigos, los enemigos se regeneran todos, ¿vale? Vale, y nos hemos cargado a los 3 de golpe. No sé qué enemigo nos quedará. Ah, vale, sí. ¿Veis que acelera el ritmo? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta ese tipo de cosas también, ¿vale? Ahí tenemos un diamante. Ahí, Dios puto agua, de verdad. Tenemos ese diamante. Bueno, pues ahora podemos seguir avanzando. Ahí he recibido mucho daño, tonto. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pensé que no iba a ser tan difícil hacer un gameplay de este juego. Es muy difícil hacer un gameplay de este juego. Pero bueno, espero que estéis pillando el concepto, aunque esté manqueando mucho. Pero de verdad que es muy difícil ir comentando, ir siguiendo el ritmo, que no se te pide. Es difícil, ¿eh? De verdad que sí, de verdad, de verdad que sí. No sé si meterme en esta cueva. Es que en esta cueva voy a morir, o sea, lo tengo clarísimo. Es que ahí tenemos un Ferrus que me acaba de pegar una hostia, que no quieres dos. Y que se viene conmigo el campeón. Venga, hasta luego, ¿sabes? Se venía conmigo el tío. Dice, venga, yo me voy con Link, ¿sabes? Madre mía. Así no se puede. Estamos, eso te iba a decir, tío. Estamos en una zona muy vulnerable ahora mismo. Muy, muy vulnerable. Ahí vamos, bien. Si me callo, ¿veis? Si me callo, sale bien. Pero si intento hablar, sale mal. Ya está. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Vale, perfecto. Nos lo he dejado en corazón. Además, ahora cuando tenemos uno más... Como un juego de estrategia, un poco en tiempo real, con ese componente rítmico donde tienes que prevenir los patrones de los movimientos de tus enemigos y, bueno, pues tener esas cositas en cuenta siempre, en todo momento, para poder seguir avanzando y, bueno, pues que no te follen enseguida, ¿vale? Como vais a ver enseguida, en cuanto os hagáis un poco con las mecánicas del juego, enseguida vais a ver que no es, no es para tanto. Ahí está. Este nos ha dejado las bombas de hierro. Ah, parece que tenemos otro enemigo. Vale, ya está. Con eso acabaríamos con el otro enemigo. Y mira, de hecho, nos ha salido un cofre. Con estas rocas podríamos... No, no podríamos. Me he colado yo. Podemos abrir esto. Bueno, también tenemos camino por abajo. Mira, ahí tenemos tres diamantes de recompensa. Vale, por abajo no. Pensé que lo podíamos cavar con la pala, pero no. Vale, pues vamos a seguir avanzando. Me he comido la lanza. Es muy bueno. Simplemente tenéis que estar escuchando el ritmo. No tenéis que hacer nada más, ¿eh? En realidad. A esas estatuas hacía algo con ellas. Tampoco me acuerdo mucho. Es escuchar el ritmo y hacerle caso al ritmo. Ya está. No hacerle caso a los efectos de sonido porque pueden distraer. Se va hasta el fondo. Bueno, esto va a ser fácil. Ya está. Ya le tenemos. Y ahora que queremos subir ahí, bueno, pues empujamos esto. Tenemos el cofre. Lo abrimos. Ya está. No tiene más misterio. Vamos a ver cómo vamos con el mapa. Vale, vamos a seguir subiendo para el norte. Yo creo que por aquí vamos bien. O sea, en realidad no hay un camino, ¿vale? Tened en cuenta que los mapas tienen ese componente roguelite. Y como digo, cada partida se genera un mapa distinto. Todo esto no se parece en nada, pues por ejemplo, a la partida que yo jugué. También podéis, como veis, aprovechar un poco los ataques de los enemigos a vuestro favor. ¡Uh! ¡Qué hostia me ha dado! Ni lo he visto venir, ¿eh? Ni lo he visto venir. ¿Habéis visto la hostia que me ha dado? Ni la he visto venir. Bueno, ahora tenemos nueve diamantes. Entonces, podríamos comprar otro contenedor de corazón. Yo os recomiendo esto. Que os vayáis chetando un poquito al principio, ¿vale? Para poder ir consiguiendo un armamento que esté guay, ¿vale? No gastaros los diamantes en objetos que sabéis que podéis conseguir fácilmente. Como la pala, la antorcha y todo eso, ¿vale? Porque vais a gastar los diamantes a lo tonto. Y bueno, el único sitio al que podríamos ir cercano es este. Pero lo que voy a hacer es que ya hemos explorado un poquito esta zona. Voy a acceder a esta. Voy a ir por la izquierda un poquito, ¿vale? A ver qué nos encontramos también. Y vamos a continuar por ahí, un poquito por el rollo. Y así de paso, pues, venimos aquí y conseguimos también la pala y la antorcha. Es la polla el juego. Es la pollísima, de verdad. Os lo digo. Es un concepto de putísima madre. Bueno, esto ya no hace falta matarle, como entenderéis. Vale, a ver qué tenemos aquí. Esta zona no la hemos explorado antes. Aquí tenemos un Deku. No, un Octorov. Es un Deku. Y bueno, cuando domináis el juego acaban pasando cosas increíbles. O sea, acaban saliendo cosas muy, muy guapas. Que merecen muchísimo la pena, ¿eh? Ahí tenemos diamante. Y bueno, pues hemos desbloqueado eso. Vamos a desbloquear la piedra seca, por supuesto. Mira, tenemos una maza. Que bueno, en este caso creo que voy a preferir mi espada. Y bueno, tenemos gafas de buzo y botella. Lamentablemente ahora mismo no tenemos rupias. Como ya os he dicho, las rupias las perdéis al morir. Entonces lo suyo es siempre, pues, ¿queréis estos objetos? Bueno, pues aprovechar ahora, conseguir un poco de rupias. Me voy a equipar mi espada, por cierto. Prefiero mi espada a la maza. Anillo de sigilo. Vale, con esto ya habríamos acabado con todos los enemigos. El anillo de sigilo... A ver, lo tenemos... ¿Por dónde estaban los anillos? ¿Dónde se equipaban? Ya no me acuerdo. Aquí. Lo tenemos aquí. Anillo de sigilo. Reduce la distancia a la que te detectan los enemigos. Bueno, pues ya lo tenemos equipado. Por cierto, las rocas, una vez las empujáis, ya no van a parar de moverse, pero se mueven siempre a vuestro compás, ¿vale? Es decir, si yo me muevo, la roca va a seguir avanzando. En este caso, hasta aquí. Vamos a ver qué hay aquí, en el cofre. Eh, amuleto de teletransporte. Has conseguido amuleto de teletransporte. A verás, en el mapa, piedra seca que todavía no hayas activado. Vale, con esto... Pues bueno, lo que es obvio, ¿no? Podemos ver las piedras que todavía no habíamos descubierto para ver... Pues, a lo mejor, nos ayuda un poquito a decidir por dónde ir primero si estamos buscando una piedra seca. Por ejemplo, ¿vale? Pues estamos viendo que... Eh... A ver, nos aparece por aquí. No veo ninguna ahora mismo. Vale, por aquí habría una. Aquí habría otra. ¿Vale? Las podéis encontrar más fácilmente. Aquí arriba habría otra. Está un poquito lejos. Bueno, pues están un poco esparcidas. Tampoco es que abunden, ¿eh? También os lo digo, las piedras secas. No son una cosa que esté súper mega presente. Y bueno, es un juego que sobre todo, pues lo que digo, cuesta un poquito más adentrarte en él. Pero una vez te metes, pues ya el juego va súper fluido en él, ¿no? Es una delicia, además. Bueno, temazo. Temazo. O sea, escuchad esto. Es que esa es otra. El juego tiene muchísimos, muchísimos temas. Cada tema con un tempo completamente distinto. Y claro, es también ir adaptándote. Porque también va cambiando. O sea, hasta ahora habíamos tenido todo el momento el mismo tema. Vamos a coger el corazón. Los corazones siempre cogerlos. Ahí está. Bueno, me llevo un par de hostias aquí al final. Cuando acelera todo tanto es loquísimo. Bueno, pues si esto os parece difícil, el Creed of the Necrodancer, flipáis. Flipáis con el Creed of the Necrodancer. Bueno, acabamos de conseguir otro pergamino. Vamos a ver qué es lo que hace. Lo tenemos equipado al botón Y. Pergamino de confusión. Asígnalo y confunda a los enemigos cercanos. Solamente puede usarse una vez. Bueno, pues a ver dónde podríamos ir ahora. A ver dónde estamos situados en el mapa. Estamos situados aquí. Podríamos ir a la derecha. Estamos ahora mismo en Lost Woods. Tened en cuenta que está la Montaña de la Muerte. Está el Castillo. Está Lost Woods. Está Gerudo Valley. Y bueno, todo con sus temas, sus mazmorras, sus movidas. En realidad el juego es increíble. Es que es tal cual. Bueno, aquí tenemos una cueva. Bueno, es que la espada que tenemos ahora mismo nos viene de lujo. Eso es una antorcha buena. Es una visión más tres frágil. La que tenemos ahora mismo, ¿qué beneficios nos da? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay antorchas que te permiten ver. Eso es, revelar los objetos incluso antes. Eso es lo que nos permite. Me voy a quedar con la que tengo. La antorcha que tenemos nos permite ver los objetos que hay dentro de los cofres antes de abrirlos. ¿Vale? Mira qué espadona hay ahí. Mira qué espadona hay ahí. Mira qué espadona hay ahí. Hay que concentrarse. Es una muy buena espada. Joder, Dios mío. Joder, cómo estamos. Vale, no sé qué nos quedará, pero tiene que haber algún enemigo o algo por aquí que todavía no hemos matado. Porque todavía no nos podemos mover libremente. Temo, ¿eh? Por cierto, nos estamos quedando sin pala ahora mismo. Ah, mira, aquí hay un anillo. No lo habíamos visto. A ver qué hace el anillo nuevo. Anillo protector de cristal. Es muy frágil, pero conserva intactos los objetos consumibles mientras los llevas. Sí, me voy a quedar con el anillo ese, porque el del sigilo me da un poco igual. Vale, por aquí. Se ha roto un objeto. Aquí puedes ver la durabilidad de dichos objetos. Vale, nos hemos quedado sin la espada que habíamos conseguido. Intenta sustituirlo antes de que quiera. Vale, ya está. Ya estarían todos los enemigos muertos en esta zona. Y ya podríamos explorar un poco más libremente la cueva. Aunque bueno, creo que ya está. Hemos conseguido... Ahí va, mierda. Lo poco que había. Que, bueno, pues eran un par de objetos. Y voy a perder la vida ahora haciendo subnormal, también te lo digo. Pues ya está. Nos iríamos de la cueva. Ya lo hemos explorado. Hemos conseguido una espada que ya hemos consumido. Y poquito más. O sea, no tiene mucho más. Aquí no hay nada. Vale. Pues os digo lo mismo. Podríamos, a ver, ver un poquito el mapa. Y ver hacia dónde podemos ir. Vamos a explorar, yo creo... A ver, a ver. Aquí hay una piedra seica. Entonces vamos a ir hacia esta zona. Entonces voy a ir por la derecha. O bueno, voy a ir por arriba y luego a la derecha. Da igual. Sí, voy a hacer eso. Voy a ir por arriba. Ah, bueno, sí. Tenemos una aquí. Yo creo que la inercia, un poco, lo que es el instinto, te hace querer moverte con total libertad y eso te hace piquearla. Vale, ya está. Ya estarían todos muertos. Criando malvas. Y llegaríamos a otra piedra seica nueva. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, pues lo que digo, ya es un punto de control para la próxima vez que muramos, pues podemos continuar desde aquí sin ningún tipo de problema. Porque podemos resucitar aquí en esta zona. ¿Sin los objetos? Sin los objetos. Mira, aquí hay una cueva secreta. Vale, es una tienda. Entonces vamos a ver si nos interesa algo. El anillo de sigilo, ¿no? Porque de hecho ya lo tenemos. Una botella. ¿Nos interesa la botella? Sí, ¿por qué no? ¿Has conseguido una botella batía? Puedes utilizarla para guardar pociones, peces, abejas y hadas que vayas encontrando. Eso viene muy bien. Dicen que en Hyrule hay monstruos que sueltan diamantes. Cuando tengas suficientes puedes venir a comprar títulos. Y luego está el shopkeeper que canta, que eso es la polla, tío. Tenéis que ver eso. Lo mejor es que marquéis el ritmo de alguna forma, porque si no... Ya está. Aquí hay una antorcha diferente a la que tengo. Devuelve los proyectiles, ¿vale? Se ve un poco como el parche de Smart Bros. La verdad es que está guay. Así que nada, mira. Aquí parece que no hay nada, pero en realidad hay una cueva. No sé si nos quedan bombas. Vale, no tenemos bombas de ningún tipo. Aquí en este punto se puede romper, porque se ve la pared desquebrajada. Pero no tenemos en este momento ninguna bomba. Entonces, pues obviamente no podemos pasar por ahí. Vale, aquí tenemos una piedra seca. Por supuesto voy a activarla. Vale, ya está. Todos muertos. Como veis, pues bueno, según esto os vais soltando. Me ha costado un poquito al principio, ¿verdad? Porque estoy oxidadito. Hacía ya bastante tiempo que no jugaba Cadence of Hyrule. Y claro, se nota también. Vamos a ver qué tenemos en esta cueva. No esperaba verme aquí. He llegado en un segundo a la ayuda del laúd. Puedes quedártelo. Bueno, el laúd es uno de los objetos principales. Sirve para ir a cualquier... Bueno, para teletransportarte, ¿vale? Es un poco la ocarina, para que os hagáis a la idea. Vale, me he quedado sin pala. Poca broma. Me he quedado sin pala. Se me ha roto la pala. Los objetos, como digo, pues se van desgastando, según su uso. Y ahora mismo no podría explorar el resto de la cueva porque no tengo pala. Pero aquí hemos conseguido una nueva, entonces podríamos volver a entrar en la cueva y volver a explorar sin ningún tipo de problema. Vale, aquí tenemos un vórtice. No creo que haya nada más. Me voy a quedar sin pala lo tonto por hacer esto. Vamos a meternos a ver qué nos encontramos. Tiene una banda sonora el juego, que es increíble, de verdad. Tres diamantes. Pues de puta madre. ¿Dónde estamos? No sé si estamos en Kakariko ahora mismo. Puede ser... No sé dónde nos habrá metido esto. Pueblo de Q. ¡Ah, hostia! Esto yo no sé si estaba en el original. A mí no me suena haberme encontrado esto. Esto no sé si es contenido extra. Parte de los DLCs. Te doy la bienvenida al pueblo de Q. El mayor asentamiento de Q de todo Hyrule. El que es un temazo esto, ¿eh? Bueno, también hay poblados, como estáis viendo. Tiene todos los componentes de un celda. Te doy la bienvenida al tiro al blanco de Q. Cada partida cuesta 50 rupias. Venga, vamos a echar una. Magnífico. Para comenzar basta con que subas a la plataforma. Tico, 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 tico. ¿Todos listos? Tres, dos, uno, ya. No tengo arco. Yo no sé por qué me he metido aquí. Ah, vale. Esto no lo había visto yo nunca, ¿eh? A ver, se le da. Buah, esto es súper difícil, ¿eh? Vaya movidote, chaval. Vaya movidote, chaval. Hala, pues en jarrones, por imbécil. Este es el juego preferido de la princesa de Q. En fin. Bueno, vamos a activar esta piedra. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, el gameplay. Porque tiene delita, tiene delita. Pero bueno, es un juego, como veis, tiene un factor rejugable muy amplio. Tiene un factor rejugable muy importante el juego. Porque cada vez que juguéis, el mundo se va a generar de una manera. Cada vez que iniciéis una partida. Cada personaje tiene sus movidas. Y luego que además es un juego que es muy adictivo. Tiene al principio, pues ese toque un poco retante. Tiene al principio ese toque un poco, que seguramente a muchos os cueste un poco. Pero no os rindáis por eso. No os rindáis porque el juego cueste un poquito al principio. Porque me sé de gente, Fran Saga, que lo abandona al principio y dice, mira, yo no sé. Dice que soy arrítmico, soy arrítmico. Y nada, pero que enseguida te haces con ello. En última instancia, ya sabéis, tenéis el modo arrítmico ese que yo no recomendaría nunca. Yo no lo recomendaría nunca porque creo que se carga la esencia y creo que no merece mucho la pena jugar al juego así. O sea, el juego está muy bien de base, pero sin eso se pierde toda la gracia. O sea, no lo sé. Es como quitarle la cebolla a una tortilla de patatas. Si lo haces, mereces el infierno. Así que, dicho esto, gente, espero que hayáis disfrutado de este maravilloso juego. Porque de verdad que a mí en su día me flipó, el año pasado. Y bueno, pues nunca traje un gameplay al canal, pero bueno, pues aquí lo tenemos. Y nada, lo dicho, ¿vale? Espero que lo hayáis disfrutado. Dadle una oportunidad, si no lo habéis jugado todavía a día de Mercados of Hyrule. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Chao.